hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de queso y yogur que está riquísima con la base en los bordes de galletas es una mezcla espectacular si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos rompemos 250 gramos de galletas maría la ponemos la picadora la tapamos y le damos cariado una vez las tenemos bien trituradas la ponemos en un bol le añadimos 110 gramos de mantequilla fundida unos 30 segundos en el microondas lo mezclamos perfecto ya lo tenemos lo ponemos en un molde de 23 centímetros y está forrado con papel de horno por abajo y con una cuchara lo presionamos plantamos los bordes así como veis la imagen intentamos no dejar ningún hueco le llevamos al horno a 180 grados durante 10 minutos mientras tanto seguimos con la receta en un bol ponemos 4 huevos y lo mezclamos le añadimos 40 gramos de maizena y mezclamos de nuevo hasta que no nos queda nada de gromos y añadimos 150 gramos de azúcar 100 ml de leche una cucharada de azúcar 100 ml de leche, una cucharada de azúcar 100 ml de leche, una cucharada de azúcar 150 ml de leche, una cucharada de zumo de limón, una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos todo una vez está todo bien integrado añadimos 500 gramos de yogur natural 600 gramos de queso crema Y mezclamos todo de nuevo Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta De esa manera no perdas ninguna receta nueva Eso ya lo tenemos Hemos sacado el molde del horno y vertimos la mezcla Con una lengua pastelera sacamos el resto porque aquí no se tira nada Lo alisamos por arriba Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 40 minutos Pasado el tiempo y esto ya huele, abrimos el horno y mira que maravilla Es espectacular y un olor inexplicable La dejamos enfriar Ahora que está frío y todo, lo desmoldamos Quitamos el aro Y le ponemos en un plato Y así de bonita queda Es una maravilla Y ahora os voy a mostrar como queda por dentro Mira, 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 mira que pinta Si me hace la boca, ¡guau! Y ahora llega el mejor momento Por lo menos para mí Probarla Os aconsejo que la hagáis Y la vais a hacer más de una vez Y no vas a poder parar como me está pasando a mí Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima ¡Chao! Chau 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 Gracias por ver el video.